Desde muy pequeño, la adrenalina que siento en el campo de juego me empuja a cruzar la frontera con la esperanza de un gol para mi equipo. Para otros, cruzar la frontera lo llena de miedo y desarraigo. Esta es la historia de más de 40 millones de refugiados que con gran coraje y sacrificio han cruzado una frontera con la esperanza de supervivencia y una vida mejor. El número de mi camiseta hoy es distinto, porque me puse en la camiseta de Pedro. Envía un SMS y ponte la camiseta de los refugiados. ¡Gracias!